Y en buena hora que hayan sido rescatadas esta madre y su hija y mientras ocurren secuestros reales también hay quienes se autosecuestran para sacar provecho de esta situación. Como el caso de una joven de 19 años quien fingió ser raptada para pedirle 10 mil dólares a su pareja como rescate. Ocurrió en el Guasmo, sur de Guayaquil. Estas fotos fueron enviadas a la pareja de la joven, quien aseguraba que la tenían secuestrada pero su historia no era real. Mi mensaje es por medio del teléfono de ella. Y decía que sí, que la tenían secuestrada y me mandaban fotos y no había secuestros ni nada por el estilo. Todo fue inventado por ella. Ella fingió estar en cautiverio para sacarle dinero a su conviviente, un joven de 20 años. 100 mil dólares y la verdad yo no cuento con esa cantidad de dinero. O sea, caras vemos, corazones no sabemos porque yo tampoco, o sea, yo aparentaba conocerla pero no sabía hasta qué extremo ella podía llegar. En las imágenes se la observó sentada en una silla, atada de pies y manos y con los ojos vendados. Se había colocado un líquido en la boca para simular golpes. Se simulaba que tenía povidín en la parte del labio y decían que era falso totalmente todo. Permite llegar en horas de la madrugada a un inmueble ubicado en el Guasmo Norte en la cooperativa 25 de enero, donde luego de ingresar se encontró a la víctima que se encontraba descansando en el lugar, acompañado de una amiga. Realizadas las primeras entrevistas se llega a determinar que no se trata de un secuestro, sino una simulación de secuestro. La policía determinó que la cómplice era su mejor amiga. Las víctimas han manifestado que su deseo era llamar la atención de su cónyugo o su conviviente porque se sentían en una situación de abandono. Ambas quedaron detenidas y les dictaron prisión preventiva por el delito de simulación de secuestro, sancionado con hasta dos años de cárcel.